¿De verdad, hay alguna otra razón para ver este programa? Top 10 de peleas en Keeping Up with the Kardashians Bienvenidos a Miss Mojo Español. Antes de iniciar, recuerden que nosotros publicamos contenido nuevo todos los días. Y asegúrense de suscribirse a nuestro canal y seleccionar la campana para recibir notificaciones sobre nuestros últimos videos. En esta lista estaremos viendo las peleas más memorables que engalanaron el reality show de las Kardashian. Por favor, tomen en cuenta que solo estaremos considerando a la serie original, así que los spin-offs tendrán que esperar a otro día. Número 10. Rov contra Kim Tardo o temprano, todas las familias van a tener discusiones, especialmente cuando cada momento de sus vidas es transmitido en la televisión. Durante lo que se suponía de hacer un relajante viaje a Bora Bora, Rob y Kim tuvieron lo que probablemente es su discusión más icónica, una que culminó con el prometido de ese entonces de Kim pidiéndole permiso a Kris Jenner para ponerse físico con su hijo. Mientras que el colorido lenguaje del par sirvió como el soundtrack de este hermoso resort en Bora Bora, ninguno de los dos hermanos parecía dispuesto a ceder aunque fuera un centímetro. Pero por suerte, Rob decidió irse antes de que las cosas empeoraran. Número 9. Kim y Jonathan contra Khloe y Malika Debido que esta famosa familia dominó la escena de los reality shows por más de una década, Keeping Up with the Kardashians ha sido capaz de poner a algunas amistades de las hermanas bajo el reflector. A lo largo de los años, la serie de E! nos dejó en claro que cualquier viaje familiar estaba destinado a tener una gran pelea. Pero en esta ocasión, la presencia de la mejor amiga de Kim y Khloe solo agregó gasolina al fuego. Discutiendo sobre quién ocuparía que cuarto, el conflicto rápidamente pasó del cero al cien cuando Jonathan acusó a Khloe de ser la segundona de Kim. ¡Auch! Número 8. The Sisters contra Kris y Rob Al ser el único hijo de Robert Kardashian y Kris Jenner, Rob parece tener más problemas para aceptar estar bajo los reflectores, tanto como para no aparecer por varias de las últimas temporadas del show. La relación de Rob con Blac Chyna fue un motivo de discordia en la casa Kardashian, uno que explotó cuando la pareja se mudó fuera de la casa de Khloe y Kris decidió comprarles una propiedad. Acusada de mimar a Rob y negándose a cortar el cordón, Kris rápidamente atrajo las críticas de las hermanas. Número 7. Khloe contra Kourtney Keeping Up with the Kardashians brilla más fuertemente cuando Khloe, Kim y Kourtney comparten una escena, ya que el trío familiar lleva los insultos a un nivel olímpico. Entendiblemente molesta por las constantes tardanzas y falta de interés de pasar tiempo con sus hermanas, Khloe finalmente decide que es suficiente y se desahoga con su hermana cuando esta se la pasa hablando por teléfono durante un paso en bote en lugar de disfrutar las vistas. La situación se mantiene muy tensa por el resto de la noche, sin embargo, la pelea termina después de un fortuito insulto. Número 6. Kris contra Katelyn Desde que se estrenó en 2007, las Kardashian han estado en los titulares debido a varias controversias. Sin embargo, nada se compara con la transición de Katelyn Jenner y el drama que la acompañó. Después de que el artículo de Katelyn en Vanity Fair no mostrara a la familia positivamente, Khloe eventualmente devolvió el golpe durante una entrevista con Howard Stern, criticando a Katelyn por no decirle a la familia de su planeada transición. Con ambas partes sintiéndose traicionadas, las cosas llegaron a un punto crítico cuando una exaltada Kris le llamó a Katelyn para defender a Khloe. Número 5. Kourtney contra Kim Cuando se trata de una historia de las Kardashian, señalar cuando la realidad se vuelve ficción puede volverse un reto insuperable. Así que algunas veces es mejor seguir la corriente. Si Katelyn y Kim quieren pasar todo un episodio discutiendo sobre la negativa de la primera, de estar en el ridículamente lucrativo juego móvil de la segunda, entonces solamente preparen unas botanas, siéntense y disfruten el viaje. Aunque la decisión de Kim de no pagar regalías a sus hermanas parece ser innecesaria, la segunda hermana Kardashian acertadamente le señala a Kourtney que literalmente no tiene que hacer nada para aparecer en el juego. Número 4. Kendall contra Kylie Aunque las hermanas Kardashian suelen estar al frente de las peleas familiares, ocasionalmente la atención se centra en las hermanas Jenner. Con Katelyn programada para recibir el premio Arthur Ashkerch Award en los premios ESPY, las jóvenes íconos de Instagram naturalmente estaban nerviosas antes de la ceremonia y la tensión por fin explotó cuando Kylie se negó a prestarle un vestido a Kendall. Después de una gran pelea que incluyó la participación de los perros de Kylie, las hermanas se dieron cuenta que su enojo solamente fue una forma de calmar el estrés en torno a la ceremonia de premios de Katelyn. Número 3. Kris contra Kim Es momento de un viaje al pasado. Volvamos a la temporada 2. Las Kardashian intentan planear un viaje familiar. Desafortunadamente, los ojos de Kim se mantuvieron firmemente pegados a su teléfono. Enojada por la falta de interés de Kim, Kris optó por un enfoque práctico para encargarse del asunto. Después de confiscar y deshacerse del teléfono de su hija, Kris rápidamente aprendió que una batalla no termina hasta que Kim tiene la última palabra. En este caso, la discusión llegó a su punto máximo con el sonido del teléfono de Kris golpeando el suelo después de una caída desde el segundo piso. Número 2. El bolso de Kim contra Khloe Si van a avergonzar a Kim Kardashian, es mejor estar preparados para un mundo lleno de dolor. Ahora sé sobre mi hermana. Aunque cada hermana contribuye al negocio familiar, Kim siempre se ha preocupado en mantener cierto nivel de profesionalismo en público. Tristemente, Kourtney y Khloe suelen tener otros planes. Molesta por las payasadas del dúo en una agencia de autos, Kim entró al departamento de Rob armada con un bolso y fuertes opiniones. Después de descargarse un poco en el hombro de Khloe, Kim salió del departamento acompañada de un coro de insultos por parte de sus hermanas. Antes de revelar nuestro número uno, aquí tienen unas menciones honoríficas. Kourtney, I will never again borrow your stuff. I don't get people that are so selfish like you. It's disgusting to be related to you. We're joking. We've had the store for four million years. Literally. Are you on drugs? You're complaining about tile on the floor? You can't even do the buying on time. That's the first time you've ever got me. It's your entire life. Why are you being so defensive? You're hilarious. You're buying yourself, you moron. Send me the link. Send me the link, bro. Send me the link. Número 1. Kourtney contra Kim. No, then don't be in it. Because you're so f***ing annoying. Perfect. Then shut the f*** up. 14 temporadas y una década después, Kourtney finalmente está cansada de todo este estilo de vida de reality show y se niega a darle prioridad a una sesión de fotos navideñas sobre cuidar a sus hijos. Maybe if you had a f***ing business that you were passionate about, then you would know what it takes to run a f***ing business, but you don't. So don't even act like you know what I'm talking about. Sin sorprender a nadie, Kim, quien planeó todo el evento, no está particularmente feliz con todo este desarrollo y explota contra Kourtney por ser el miembro de la familia menos interesante. Incluyendo múltiples arranques y dolorosamente tensas sesiones de fotos, el capítulo inicial de la temporada 15 fue completamente dominado por la pelea de Kim y Kourtney. Las hermanas apenas lograron hacer las paces al final del episodio. ¿Están de acuerdo con nuestra selección? Chequen estos otros grandes videos de Miss Mojo Español y asegúrense de suscribirse y darle click a la campanita para ser notificados de nuestros videos más recientes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!